El DJ es Mateo Mix El regalo con agua del río Florida Antes de conocerte todo era triste sin ilusión Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me ha aniquilado Tome este anillo que lleva mi nombre grabado Tómalo y póntelo El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te quise mucho no podrás negarlo ¿Quién dice que ando llorando? De las lágrimas de cristal Que derramaste salvar a ti Esto es Mateo Mix Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Acábame de matar Pa' que me dejas herido Por una mujer casada me dicen que he de morir Veinticuatro horas de día Son las que yo pienso en ti Busca otro amor Busca otro amor Que te quiera más que yo Me le escondieron sus padres Salieron de madrugada Se oye al cantar de los gallos Y van a hacer sus jornadas A lomo de sus caballos Para que quieres que vuelva Que le buscas y ya no me quieres El DJ es Mateo Mix